¿Sí? Hola, tío, oiga. Hola. Bueno, mire, soy Javier, le llamo de su proveedor de servicios de internet, tan solo es para prevenirle que tenemos aquí un pequeño informe sobre actividad sospechosa detectada en su ordenador y... Oiga, a ver, le oigo regular, así como entrecortado. Sí, eso sí, espera un segundo, momentito. Toma, ese es el de Alejandra, que lo tiene lleno de mis cejas. Mire, le decía que puede ser, puede ser. Porque haya descargado demasiado porno. Lo sabía, ¿no? Pero, sí, bueno, pero eso pasó hace ya, antes del verano. Es posible que no lo supiera, o peor, que tenga un virus. Este tipo de virus, lo que hace es que abre los sitios web con porno y hace de los vídeos, y... ¿está seguro de que no es usted, o qué? No, 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 sí, sí, que sí, así, fue mi hijo, sí. Sí, sí, vamos. Entiendo, lo entiendo, no es usted quien está viendo todos esos vídeos guarretes. Pues sí, pillín. Mire, se va a ir usted a la mierda, porque si esto es verdad... Mire, de verdad que no se preocupe ni lo más mínimo. Bueno, a ver, esto nos pasa todos los días. Bueno, a ver, esto nos pasa todos los días. Bueno, a ver, esto nos pasa todos los días. En estos casos... Bueno, a ver, esto nos pasa todos los días. Gracias por ver el video